¡Eso! 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 ¿Paname basta o que tenga para que o pueda pasar? ixs esa negra tiene forma que Colombia a Panamá al pan ahora en los hombres y no saben controlar al pan ahora en la corrella, va la negra va hablar Amparo al revato le llaman la negra más popular Esa negra es anduquera, nadie lo puede negar Amparo al revato le llaman la negra más popular Amparo al revato le llaman la negra más popular Amparo al revato le llaman la negra más popular Ella dice que la cucaracha ya no puede caminar Amparo Arreglato le llama la negra más popular como dices que dijeron ¡Ole! ¡No pude! ¡No pude! ¡No pude arriba! ¡No pude arriba! ¡No pude arriba! ¡No pude arriba! ¡Ole! ¡Se golza! ¡Sí! ¡Lo me dueis! ¡Oye! Juan Guachito, me voy a pescar al río Juan Guachito, Juan Guachito, a pescar al río Juan Guachito, me voy a pescar al río Juan Guachito, Juan Guachito, a pescar al río Juan Guachito, me voy a pescar al río Pero como yo me gozo, que mucho me río Con Guachito, me voy a pescar al río Don guachito, guachito, a pescar al río Don guachito me voy 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 a pescar al río